5. De compras, la pipa de mi padre, una llamada del señor Bowditch, el tarro de harina. Fui a la ferretería a comprar un kit de instalación de barras de seguridad y luego pasé por Pet Pantry, donde un veterinario atendía sin cita previa. Compré comprimidos masticables para el gusano del corazón y carprofeno para la artritis de radar. En principio eso solo se vendía con receta, pero cuando expliqué la situación, la mujer me lo dio aclarando que los fármacos debían abonarse en efectivo. Dijo que el señor Bowditch compraba todo lo de radar allí y pagaba un suplemento por la entrega a domicilio. Mi padre utilizó la tarjeta de crédito para el kit de barras de seguridad. Yo recurría a mi propio dinero para las pastillas. Nuestra última parada fue en la farmacia, donde compré un orinal de cuello alargado, una cuña, el desinfectante que debía usar para el cuidado de los clavos y dos aerosoles de potentes limpiacristales. También pagué por eso, pero no en efectivo. Tenía un límite de crédito de 250 dólares en la visa, pero no me preocupaba que rechazaran la tarjeta. Nunca había sido de los que hacían que echase humo, como suele decirse. En el viaje de regreso a casa, esperé durante todo el camino que mi padre me hablara sobre el compromiso que había asumido, que era, a fin de cuentas, bastante importante para un chico de 17 años. Sin embargo, no lo hizo. Se limitó a escuchar rock clásico por la radio y, a veces, a cantar al mismo tiempo. Pronto descubrí que solo estaba decidiendo cómo plantearlo. Me acerqué a casa del señor Boudich, donde me recibió radar, dejé los medicamentos en la encimera y eché un vistazo al cuarto de baño. Pensé que el exiguo espacio en realidad sería una ayuda para instalar las barras de seguridad y también para que él las utilizara, pero de esa tarea me ocuparía el día siguiente. En el sótano, en el estante de encima de la lavadora, había visto una pila de paños limpios. Bajé y cogí los que me cubrieron en ambas manos. Era un precioso día de primavera y mi idea inicial había sido pasarlo al aire libre, enderezando la cerca. Pero decidí que primero debía encargarme de las ventanas, para que el olor a limpiacristales hubiera desaparecido cuando el señor Boudich volviera a casa. Además, me proporcionaba una excusa para recorrer la casa. Aparte de la cocina, la despensa y el salón, los sitios donde he hecho vivía el señor Boudich, había un comedor con una mesa larga protegida con un guardapolvo. No había sillas, con lo que se veía bastante vacío. La planta baja contaba también con una habitación destinada a usarse como despacho o biblioteca, o una combinación de las dos cosas. Vi con verdadera consternación que algunos libros se habían mojado a causa de una gotera. Además, eran buenos libros, forrados en piel y de aspecto caro, no como las pilas descuidadas del pasillo de atrás. Los libros incluían una colección de Dickens, una colección de Kiblin, una colección de Mark Twain y una colección de un autor llamado Thackeray. Decidí que cuando dispusiera de más tiempo los sacaría de las estanterías, lo esparciría por el suelo y vería si era posible rescatarlos. Con toda seguridad en YouTube encontraría videos sobre eso. Esa primavera prácticamente vivía a golpe de YouTube. En la primera planta había tres dormitorios, junto con el armario de la ropa blanca y otro cuarto de baño más grande. En la habitación del señor Bowditch cubrían las paredes más estanterías y había una lámpara de lectura en el lado de la cama donde obviamente dormía. Allí los libros eran en su mayor parte de bolsillo, novelas de misterio, ciencia ficción, fantasía y terror que se remontaban a los años 40. Algunos parecían francamente buenos y pensé que si las cosas iban bien, le pediría algunos prestados. Supuso que Thackeray sería una lectura pesada, pero la novia vestida de negro parecía en mi línea. La exuberante novia de la portada vestía en efecto de negro, pero más bien escasa de ropa. En la mesilla de noche tenía dos libros, uno encuadernado en la rústica que se titulaba La Feria de las Tinieblas de Ray Bradbury y otro voluminoso en tapadura titulado Los Orígenes de la Fantasía y su Lugar en la Matriz del Mundo. Perspectivas Junguianas Ilustraba la tapa un embudo que se llenaba de estrellas. En otra de las habitaciones había una cama de matrimonio, ya hecha pero cubierta con una lámina de plástico. La tercera estaba vacío por completo y olía a rancio. Si hubiese calzado zapatos de suela dura en lugar de zapatillas, mis pisadas habrían reverberado con un sonido hueco y escalofriante en esa habitación. Unas escaleras estrechas, escaleras de psicosis, pensé, llevaban a la segunda planta. No era un desván, pero se utilizaba como tal. Contenía abundantes muebles dispuestos sin orden, ni concierto en tres habitaciones, entre los que se incluían seis butacas elegantes, probablemente las que acompañaban a la mesa del comedor y la cama de la habitación vacía, con el cabezal colocado a lo largo. Había un par de bicicletas, unas sin una rueda, cajas de cartón volvorientas con revistas viejas y en la tercera habitación, la más pequeña, una caja de madera con herramientas de carpintería de los tiempos en que el cine sonoro era nuevo. Oh, eso me parecieron. A un lado, desdibujadas, se leían las iniciales A, B. Cogí el taladro pensando que me serviría para instalar las barras de seguridad, pero estaba trabado. Y no era de extrañar. Había goteras en el rincón donde se hallaban las herramientas y todo el equipo. El taladro, dos martillos, una sierra, un nivel con una burbuja amarilla borrosa en el centro. Se habían oxidado mucho. Era necesario hacer algo con las goteras y antes de que llegara el invierno siguiente o causarían daños estructurales si no los habían causado ya. Empecé por las ventanas de la segunda planta. Porque eran las más sucias. Estaban mugrientas, de hecho. Vi que tendría que cambiar a menudo el agua del cubo y, por supuesto, el lado interior era solo la mitad del trabajo. Paré a la hora del almuerzo y me calenté una lata de chile en el viejo fogón Hoptoin. —¿Debería dejarte lamer el cuenco? Pregunté a Radar. Alzó la vista y me miró con aquellos ojos grandes, castaños suyos. —No se los contaré a nadie si tú no lo cuentas. Lo dejé en el suelo y ella acometió. Después seguí con las ventanas. Para cuando acabé era media tarde. Tenía los dedos de color ciruela y los brazos cansados de tanto frotar, pero la mezcla de Windex y vinagre, un truco de YouTube, desde luego daba resultado. La luz inundaba la casa. —Me gusta —dije. —¿Quieres dar un paseo hasta mi casa? A ver qué hace mi padre. Contestó que sí, con un ladrido. Mi padre me esperaba en el porche delantero. Había dejado la pipa sobre la baranda, junto con una petaca de tabaco, lo que significaba que finalmente mantendríamos la conversación en cuestión. Una serie. Tiempo atrás mi padre había fumado cigarrillos. No recuerdo qué edad tenía yo cuando mi madre le regaló la pipa por su cumpleaños. No era un modelo elegante a los Sherlock Holmes, pero era cara, creo. Sí, recuerdo que ella venía pidiéndole desde hacía tiempo que abandonase las varitas cancerígenas y ya le prometía una y otra vez, sin precisar cómo hacen los adictos, que tenía que encontrar el momento. La pipa surtió efecto. Primero redujo el número de pitillos. Más adelante los dejó por completo, no mucho antes de que mi madre cruzara el maldito puente para traernos una caja de pollo. Me gustaba el olor del tabaco Three Sains, que compraba en el estanco del centro, pero a menudo no había nada que oler, porque se le apagaba continuamente. Tal vez formara parte del plan maestro de mi madre, aunque no tuve ocasión de preguntárselo. Con el tiempo, la pipa acabó en su soporte en la repisa de la chimenea, al menos hasta la muerte de mi madre. Entonces reapareció. No volvía a verlo nunca con otro cigarrillo durante sus años de bebedor, pero la pipa siempre lo acompañaba mientras veía aquellas películas antiguas, aunque rara vez la encendía y siguiera la cebada. Sin embargo, mordía la cánula y la boquilla como un poceso y tuvo que sustituir las dos piezas. Se llevaba la pipa a las reuniones de alcohólicos anónimos cuando empezó a ir. Allí estaba prohibido fumar, así que mordía la cánula, a veces con la casoleta boca abajo. Esto me lo contó Lindy Franklin. Alrededor de la fecha de su segundo aniversario, la pipa volvió al soporte de la repisa. Una vez le pregunté al respecto y dijo, Llevo dos años sobrio, creo que ya es hora de dejar el de morder. Pero la pipa aún aparecía de vez en cuando, antes de alguna reunión importante de agentes en la sede de Chicago si le tocaba hacer una presentación, siempre en el aniversario de la muerte de mi madre, y ahí estaba en ese momento, junto con el tabaco, lo que significaba que esa iba a ser una conversación muy seria. Radar trepó al porche con sus andares de anciana, deteniéndose a inspeccionar cada escalón. Cuando por fin llegó arriba, mi padre le rascó detrás de las orejas. ¿Quién es una buena chica? Radar soltó un asomo de ladrido y se tumbó junto a la mecedora de mi padre. Yo ocupé la otra. ¿Has empezado a darle la medicación? Todavía no. Le colaré la pastilla del gusano del corazón y la de la artritis en la cena. ¿No te has llevado el kit de instalación de las barras de seguridad? Eso lo dejo para mañana. Esta noche leeré las instrucciones, además del folleto de asistencia domiciliaria para tontos. Tendré que pedirte el taladro si no te importa. He encontrado la caja de herramientas de alguien con las iniciales A y B, quizá de su padre o de su abuelo, pero está oxidado. El tejado tiene goteras. Cógelo cuando quieras. Tendió la mano hacia la pipa. La casoleta ya estaba cebada. Llevaba unas cerillas de cocina en el bolsillo de la pechera y encendió una rascándola con la uña del pulgar, una habilidad que a mí de niño me fascinaba y todavía entonces, de hecho. Ya sabes que iría ahí arriba contigo para ayudarte con mucho gusto. No, no hace falta. Es un cuarto de baño muy pequeño y nos estorbaríamos. Pero en realidad no es esa la razón, ¿verdad, Chip? ¿Cuánto hacía que no me llamaba así? ¿Cinco años? Sostuvo la cerilla encendida sobre la casoleta. Con la llama ya hacía la mitad del palito y empezó a chupar. De paso esperaba mi respuesta. Claro, pero yo no tenía nada que decir. Radar levantó la cabeza, olió la fragancia del humo del tabaco y volvió a apoyar el hocico en los tablones del porche. Se la veía muy a gusto. Mi padre sacudió la cerilla. ¿Hay algo allí que no quieres que vea, ¿verdad? Eso me llevó a pensar en Andy, que me preguntó si había muchos animales disecados y un horripilante reloj Kit Kat que te seguía con la mirada. Sonreí. No, es una casa normal y corriente, tirando a ruinosa, con goteras. Al final, habrá que hacer algo con eso. asintió y dio una calada a la pipa. He hablado con Lindy de esta situación. No me sorprendió, Lindy era su padrino y en principio mi padre tenía que hablar con él de las cosas que le preocupaban. Dice que a lo mejor tienes mentalidad de cuidador, de cuando yo me daba la bebida. Sabe Dios que en algunos momentos tuviste que cuidar de mí, pese a lo joven que eras. Limpiabas la casa, fregabas los platos, te preparabas tú mismo el desayuno y a veces la cena. Hizo una pausa. Me cuesta recordar aquellos tiempos y más aún hablar de ellos. No es eso. Entonces, ¿qué es? Seguía sin querer contarle que había hecho un trato con Dios y tenía que cumplir mi parte aunque sí podía decirle otra cosa. Una cosa que entendería y por suerte era verdad. ¿Sabes eso de qué dicen en Alcohólicos Anónimos? ¿Eso de que hay que ser agradecido? Asintió. Un alcohólico agradecido no se emborracha, eso dicen. Y yo estoy agradecido porque tú ya no bebes. Puede que no te lo diga todas horas pero es así. Así que ¿por qué no lo vemos como mi manera de devolver el favor y lo dejamos en eso? Se quitó la pipa de la boca y se deslizó una mano por los ojos. De acuerdo, dejémoslo en eso pero en algún momento quiero conocer a ese hombre. Creo que es mi obligación, ¿lo entiendes? Dije que sí. Quizá cuando se haya recuperado un poco más del accidente. Mi padre asintió. Me parece bien, te quiero chaval. Y yo a ti. Siempre y cuando entiendas que estás metiéndote en un berenjenal, lo sabes, ¿verdad? Lo sabía y era consciente de que no sabía hasta qué punto y mejor así. Pensaba porque si lo hubiera sabido realmente tal vez no habría tenido valor para hacerlo. En Alcohólicos Anónimos también dicen eso de que hay que ir día a día, asintió. Vale, pero pronto acabarán las vacaciones de primavera. Tienes que seguir con tus estudios al margen de cuánto tiempo consideres que debes pasar allí arriba. Insisto en eso. Vale, miró la pipa. Se ha apagado, siempre pasa lo mismo. La dejó en la barandilla del porche, luego se inclinó y rascó a radar en la nuca entre el espeso pelaje. Ella levantó la cabeza y volvió a abojarla. Esta perra es una santa. Lo es. Te has enamorado de ella, ¿eh? Bueno, sí, supongo. Lleva collar pero no placa, lo que significa que el señor Vodich no ha pagado el impuesto por tenerla. Juraría que no ha ido nunca al veterinario. Dijo. Lo mismo pensaba yo. Nunca la han vacunado contra la rabia, entre otras cosas. Guardó silencio un momento y a continuación dijo, tengo una pregunta y quiero que pienses bien en la respuesta, muy en serio. ¿Vamos a tener que cargar con la deuda? ¿La comida, los medicamentos del perro, las barras de seguridad? No olvides el orinal, dije. Vamos a cargar con eso, dime qué piensas. Me pidió que llevara la cuenta y dijo que él correría con los gastos. Era media respuesta como mucho, yo lo sabía y mi padre probablemente también. Pensando lo mejor, tachemos el probablemente. no es que vayamos a hundirnos en la miseria por él, no pasa de 200 dólares, pero el hospital, ¿sabes cuánto cuesta una estancia de una semana en el Arcadia? Más las operaciones, por supuesto, y todos los tratamientos posteriores, yo no lo sabía, pero mi padre, como tachador, sí, ocho mil mínimo. No hay ninguna posibilidad de que tengamos que cargar con ¿no? No, eso es cosa suya, desconozco qué tipo de seguro tiene o si lo tiene, se lo he consultado al Indy y en Overland, no consta nada, medicaré seguramente, aparte de eso, quién sabe. Cambió de posición en el asiento, lo he investigado un poco, espero que no te enfades por eso, no me enfadé y tampoco me sorprendió porque mi padre se ganaba la vida investigando a la gente y me picaba la curiosidad por supuesto ¿qué has averiguado? casi nada, lo cual en estos tiempos me habría parecido imposible bueno, no no tiene ordenador ni siquiera móvil con lo que queda fuera de facebook y otras redes sociales sospechaba que el señor Bowditch habría desdeñado facebook aunque tuviera ordenador facebook fisgoneaba has dicho que en esa caja de herramientas que has encontrado había unas iniciales A B ¿no? sí eso cuadra la finca en lo alto de la calle tiene una superficie de 6.000 metros cuadrados o sea es una buen pedazo de tierra la compró un tal Adrián Bowditch en 1920 ¿su abuelo? es posible pero teniendo en cuenta su edad podría haber sido su padre cogió la pipa de la barandilla del porche la mordió una o dos veces y volvió a dejarla ¿qué edad tiene por cierto? me pregunto si de verdad no lo sabe supongo que es posible hace años antes de que se enclaustrara aparentaba uno cincuenta yo lo saludaba con la mano y a veces él me devolvía el saludo ¿nunca hablaste con él? puede que le dijera hola supongo o que hiciera algún comentario sobre el tiempo si merecía la pena pero no era dado a la conversación en cualquier caso eso lo situaría en la edad adecuada poco más o menos para Vietnam pero no ha encontrado ninguna hoja de servicio militar o sea que no estuvo en el ejército probablemente no es posible que hubiera averiguado algo más si aún trabajara en Overland pero ya no estoy allí y no quería pedírselo a Lindy lo entiendo he establecido que al menos tiene algo de dinero porque los impuestos sobre bienes raíces son información pública y el coste por el número uno de Sikamor en 2012 ascendió a 22.000 y pico ¿Paga eso cada año? varía lo más importante es que lo paga y ya estaba aquí cuando tu madre y yo nos mudamos puede que ya te lo haya dicho por aquel entonces debía desembolsar mucho menos los impuestos sobre bienes raíces han subido como todo lo demás pero aún así hablamos de una cantidad de seis cifras en total en justo un terreno grande en que trabajaba antes de jubilarse no lo sé en realidad acabo de conocerlo y la primera vez que lo vi estaba hecho polvo no hemos hablado con el corazón en la mano que digamos aunque eso ya llegaría solo que yo aún no lo sabía yo tampoco lo sé lo he buscado pero no he encontrado nada lo cual repito parecería imposible en estos tiempos he oído hablar de gente que lleva una vida marginal pero normalmente en medio de la naturaleza en algún rincón perdido de Alaska con una secta que piensa que se acerca el fin del mundo o en Montana como un hamburban una qué un terrorista de aquí su verdadero nombre es Ted Kaksinki no habrás visto material para la fabricación de bombas en casa de Vodich ¿verdad? lo dijo en Narcando las cejas en una expresión cómica pero no supe hasta qué punto bromeaba realmente lo más peligroso que he visto es la guadaña hay un hacha en la caja de herramientas de la segunda planta alguna alguna foto de su padre o su madre por ejemplo o de cuando era joven no la única foto que he visto es de radar en el salón en la mesa que hay junto a su sillón no ya mi padre hizo ademán de coger la pipa pero cambió de idea no sabemos de dónde sale su dinero en el supuesto de que aún le quede algo ni sabemos de qué vivía algún trabajo desde casa imagino porque es agorafóbico eso significa ya sé lo que significa seguramente fue siempre una tendencia y ha ido agravándose con la edad al final se ha recluido según me contó la vecina de enfrente antes paseaba a radar por la noche la perra levantó las orejas al oír su nombre me pareció un poco raro casi todo el mundo pasea al perro de día pero por la noche hay menos gente en la calle dijo mi padre sí desde luego no parece un vecino muy sociable hay otra cosa dijo mi padre algo más bien raro pero él es más bien raro no sin contestar le pregunté cuál era esa otra cosa tiene coche no sé dónde pero lo tiene encontré los datos de matriculación por internet es un Stuttbecker de 1957 le cobran una taza porque está registrado como antigüedad lo mismo que con el impuesto sobre bienes raíces paga esa taza todos los años aunque es mucho menos dinero unos 60 pavos si tiene coche deberías poder encontrar su carnet de conducir papá ahí contará su edad sonrió y movió la cabeza en un gesto de negación vas bien encaminado pero en Illinois nunca se ha expedido ningún permiso de conducir a nombre de Howard Bowditch y no hay por qué tener permiso de conducir para comprar un coche claro puede que ni siquiera funcione ¿por qué pagar la taza anual por un coche que no funciona? he aquí otra pregunta mejor chip ¿por qué pagar la taza si no sabes conducir? ¿y Adrián Bowditch el padre o el abuelo? a lo mejor si tenía carnet eso no se me había ocurrido lo comprobaré hizo una pausa ¿seguro que quieres hacerlo? seguro seguro entonces pregúntale por algunas de estas cosas porque donde yo he podido llegar ese hombre prácticamente no existe dije que lo haría y con eso pareció acabarse la conversación me planté mencionarle el extraño correteo que había oído en el cobertizo el cobertizo con el robusto candado pese a que en teoría no había nada dentro pero callé ese sonido se había convertido en un recuerdo vago en mi cabeza y ya tenía otras cosas en qué pensar seguía pensando en todo eso cuando retiré la lámina de plástico de la cama de la habitación de invitados donde dormiría durante parte de las vacaciones de primavera o quizá hasta que empezaran las clases la cama estaba hecha pero las sábanas olían a humedad y a viejo las quité y puse otras limpias del armario de la ropa blanca ¿hasta qué punto limpias? eso no lo sabía pero olían mejor y había otro juego para el sofá cama junto con un edredón bajé radar me esperaba sentada al pie de las escaleras dejé la ropa de cama en el sillón del señor Boudic y vi que para desplegarla el sofá tendría que apartar tanto el sillón como la mesita contigua cuando desplacé la mesa el cajón se abrió parcialmente dentro vi calderilla una armónica tan vieja que había perdido casi todo el revestimiento de cromo y un frasco de carprofeno eso me complació porque no me gustaba la idea de que el señor Boudic fuera indiferente al malestar de su perra que envejecía y sin duda explicaba por qué la dependiente de pet pantry se había mostrado tan dispuesta a venderme más lo que no me complacía tanto era ver que la medicación no surtía mucho efecto al darle la comida añadía al pienso un comprimido de frasco nuevo con la idea de que el fármaco que acababa de comprar era más reciente y quizá más potente y volvía a subir una en busca de una almohada para la cama extendible del sofá radar me esperaba de nuevo al pie de las escaleras por dios a qué velocidad enguyes radar me dio la cola y se apartó lo justo para dejarme pasar ahuequé la almohada un poco y la dejé en lo que ya era una cama en medio del salón tal vez el señor Boudic se quejara probablemente lo haría pero pensé que serviría el cuidado de los clavos del fijador parecía bastante sencillo pero esperaba que la guía de asistencia domiciliaria para tontos explicara cómo trasladarlo de la silla de ruedas en la que supuse llegaría a la cama y viceversa qué más qué más meter en la lavadora las sábanas viejas de la habitación de invitados pero eso podía esperar hasta el día siguiente o incluso hasta el lunes un teléfono estaba también eso el señor Boudic necesitaría uno a mano su fijo era un aparato inalámbrico blanco que parecía sólido de una de las películas de policías de los años 70 que ponían en la TCM de esas en las que todos los hombres tenían patillas y las chicas del pelo ahuecado comprobé si funcionaba y oí el tono de marcado me disponía a dejarlo en la horquilla cuando sonó en mi mano sobresaltado lancé un alarido y lo solté radar ladró no pasa nada chica dije y lo recogí no tenía botón con el que aceptar la llamada aún lo buscaba cuando oí la voz del señor Boudic metálica y lejana hola ¿estás ahí? hola o sea ni botón para aceptar la llamada ni manera de saber quién llamaba con un teléfono así de viejo uno tenía que arriesgarse sin más hola contesté soy Charlie señor Boudic ¿por qué ladra a radar? porque he chillado y se me ha caído el teléfono lo tenía en la mano cuando ha sonado ¿te ha asustado? ¿eh? no esperó la respuesta suponía que estarías ahí porque es la hora de la cena de radar ya le has dado de comer ¿no? sí, se lo ha comido todo en tres bocados soltó una risotada ronca muy propio de ella desde luego le flojean un poco las patas pero tiene el mismo buen apetito de siempre ¿cómo te encuentras? en la pierna tengo un dolor de mil demonios incluso con los calmantes que me dan pero hoy me han sacado de la cama con el fijador a rastros de aquí para allá me siento como Jacob Marley arrastró la cadena que en vida me forjé volvió a soltar una de sus risotadas roncas empezaba a pensar que llevaba un buen colocón ¿has leído el libro o has visto la película? la película todas las noches buenas en la TCM en casa se ve mucho la TCM no sé qué es eso ¿cómo ibas a verlo? imposible captar Turner Classic Movie en televisor equipado solo con ¿cómo lo había llamado la señora Silvius? ¿orejas de conejo? me alegro de haberte encontrado ahí van a dejar que me vaya a casa el lunes por la tarde y antes necesito hablar contigo ¿puedes venir a verme mañana? mi compañero de habitación estará en la sala viendo el partido de béisbol así que tendremos cierta privacidad claro ya te he preparado el sofá cama y también la cama de arriba para mí y... para un momento Charlie hizo una larga pausa a continuación dijo ¿tu repertorio incluye el don de saber guardar un secreto además de hacer camas y dar de comer a mi perra? recordé los años de alcoholismo de mi padre sus años perdidos por entonces tenía que cuidar de mí mismo la mayor parte del tiempo y estaba lleno de rabia rabia contra mi madre por morir como murió lo cual era una estupidez porque en modo alguno fue culpa suya pero conviene recordar que yo tenía solo 7 años cuando falleció en el maldito puente yo quería a mi padre pero también contra él sentía rabia los niños llenos de rabia se meten en líos y yo contaba con el apoyo eficaz de Bertie Beer Bertie y yo nos portábamos bien en compañía de Andy Chen porque Andy era una especie de Boy Scout pero cuando estábamos solos hacíamos una gamberrada francamente intolerable eran actos que si nos hubiesen descubierto podrían habernos acarreado graves problemas algunos de orden policial pero nunca nos cogieron y mi padre no se enteró ni llegaría a enterarse si de mí dependía de verdad querría contarle a mi padre que embaturnamos de mierda de perro al parabrisas del coche del profesor que peor nos caía por el mero hecho de escribirlo aquí donde he prometido contarlo todo me encojo de vergüenza y esa no fue nuestra peor fechoría Charlie, ¿sigues ahí? aquí sigo y sí, sé guardar un secreto siempre que no vayas a decirme que has matado a alguien y que el cadáver está en el cobertizo esta vez fue él quien se quedó en silencio pero no tuve que preguntarle si continuaba el aparato oía su respiración ronca no es nada de eso pero sí se trata de grandes secretos mañana hablamos pareces un chico de fiar Dios quiera que no me equivoque ya veremos ¿cuánto habéis adelantado a crédito tu padre y tú? ¿cuánto hemos gastado? quiere decir no mucho la compra en el supermercado era lo más caro un par de cientos en total cálculo he guardado los recibos también hay que contar tu tiempo si te propones ayudarme tienes que cobrarlo ¿qué te parece 500 por semana? me quedé de una pieza señor Bowditch Howard no tiene que pagarme nada me alegro de el obrero merece su salario evangelio según San Lucas 500 por semana y si las cosas van bien una bonificación a fin de año ¿de acuerdo? lo que hubiera hecho en su vida laboral fuera lo que fuese no era acabar zanjas se sentía cómodo con lo que Donald Trump llama el arte del trato es decir haciendo caso omiso de las objeciones y mis objeciones eran poco enérgicas había hecho una promesa a Dios pero si el señor Bowditch quería pagarme mientras yo cumplía esa promesa no veía conflicto alguno además como siempre me recordaba mi padre tenía que pensar en la universidad Charlie trato hecho si sale bien supongo que sí aunque si al final resultaba que él era un asesino en serie yo no tenía intención de guardar sus secretos por 500 dólares semanales para eso exigiría al menos mil es broma gracias no esperaba nada ya lo sé me interrumpió el señor Howard Bowditch era un as interrumpiendo en algunos sentidos eres un joven de lo más encantador un chico de fiar como he dicho me pregunté si pensaría lo mismo en caso de saber que un día Birma como yo llamaba Bertie y yo mientras hacíamos novillos encontramos un móvil de Higland Park y llamamos a la escuela primaria Stevens con una amenaza de bomba fue idea de él pero yo lo seguí la corriente hay un tarro de harina en la cocina puede que lo hayas visto no solo lo había visto me lo había mencionado él aunque tal vez no lo recordara al hablar de eso estaba sometido a un dolor intenso dentro había dinero me dijo en esa otra ocasión luego corrigiéndose afirmó que estaba vacío que se había olvidado claro coge 700 dólares de ahí 500 como tu primer sueldo y 200 por los gastos hasta la fecha ¿está seguro? sí y si piensas que es un soborno quizá porque estoy preparándote para alguna petición inaceptable te equivocas servicios prestados Charlie servicios prestados a ese respecto puedes ser totalmente franco con tu padre en cuanto a otras cosas de las que quizá hablemos en el futuro no soy consciente de que es mucho pedir siempre y cuando no sea un delito dije rectifiqué un mal delito ¿puedes venir al hospital a eso de las tres? sí entonces me despido por esta tarde hazme el favor de darle a radar una palmadita de parte de este viejo tonto que no debería haberse subido a esa escalera colgó di a radar varias palmaditas en la cabeza y le hice un par de largas caricias desde la nuca hasta la cola se puso boca arriba para que le frotara la barriga le complací encantado luego entré en la cocina y destapé el tarro de harina estaba hasta arriba de dinero en lo alto había un revoltijo de billetes en su mayoría de 10 y de 20 unos cuantos de 5 y de 1 lo saqué formaron una pila de tamaño considerable en la encimera debajo de los billetes sueltos había fajos sujetos con gomas elásticas de billetes de 50 y 100 las gomas llevaban el sello de First Seed Seed Bang en tinta morada los extraje también aunque me costó un poco porque estaban embutidos en el tarro 6 fajos de 50 de 10 billetes cada uno 5 de 100 también de 10 billetes por fajo radar había entrado en la cocina y sentada junto a su plato de comida me miraba con las orejas levantadas joder chica aquí hay 8 mil dólares y eso sin contar los billetes sueltos de arriba eso sumaban 700 dólares los ordené los desplegué y me los metí en el bolsillo que se veía abultado era al menos 10 veces más que lo máximo que había llevado encima en mi vida cogí los fajos sujetos con gomas y me dispuse a colocarlos de nuevo en el tarro pero de pronto me interrumpí en el fondo había tres bolitas que tiraban a rojizas ya había visto una en el botiquín la de el tarro para sacarlas y la sostuve en la palma de la mano pensé que pesaban demasiado para hacer balines y si mis sospechas iban bien encaminadas podían explicar en gran medida el origen de los ingresos del señor Vodich pensé que era un oro no había ido en bici y bajar a pie hasta nuestra casa solo llevaba 10 o 12 minutos pero aquella noche lo alargué tenía mucho en qué pensar y una decisión que tomar en el camino me palpé una y otra vez el bulto del pantalón para asegurarme de que seguía allí le hablaría a mi padre de la llamada del señor Vodich y de su oferta de empleo le enseñaría el dinero 200 por lo que habíamos gastado y 500 para mí le diría que ingresara 400 en mi cuenta para la universidad que casualmente era del First Sistine y le prometería ahorrar otros 400 cada semana que trabajase para el señor Vodich cosa que podía prolongarse hasta el final del verano o al menos hasta que empezaran los entrenamientos del fútbol en agosto la cuestión era si debía decirle o no que había visto una gran cantidad de dinero en el tarro de harina y si debía mencionar claro aquellos balines de oro si es que eran de oro para cuando entré en casa había tomado una decisión me guardaría el hecho de que el tarro contenía 8000 dólares y la presencia de los balines que no eran balines al menos hasta que hablara con el señor Vodich al día siguiente eh Charlie saludó a mi padre desde el salón ¿está bien la perra? perfectamente me alegro coge un spray y una silla en la TCM pone la ventana indiscreta fui a por el spray entré y quité el volumen del televisor tengo que contarte una cosa ¿qué podría haber más importante que James Stower y Grace Kelly? a ver ¿qué te parece esto? saqué el fajo del bolsillo y lo dejé caer en la mesita de centro esperaba sorpresa cautela y precaución lo que obtuve fue interés y una sonrisa mi padre pensó que la práctica del señor Vodich de esconder dinero en un tarro de la cocina coincidía con lo que él llamaba la mentalidad de acumulación del agorafóbico le había hablado del pasillo de material de lectura antigua así que como del televisor y de los electrodomésticos de la cocina de otra época ¿había más dinero ahí adentro? algo contesté lo cual no era mentira mi padre movió la cabeza en un gesto de asentimiento ¿has mirado en los otros tarros? podría haber unos cuantos cientos donde el azúcar sonreía no cogió los doscientos es un poco más de lo que en realidad gastamos pero posiblemente necesitará más cosas ¿quieres que ingrese cuatrocientos de los tuyos? claro sabia decisión en cierto modo le sales barato al menos durante la primera semana creo que un asistente a domicilio a jornada completa cobraría más por otra parte ganarás dinero a la vez que estudias y solo pasarás las noches allí durante las vacaciones de primavera se volvió para mirarme a la cara ¿eso queda claro? totalmente contesté vale bien eso de que Vodish ande escondiendo el dinero me inquieta un poco solo porque no sabemos de dónde lo ha sacado pero estoy dispuesto a concederle el beneficio de la duda me gusta que confíe en ti y me gusta que estés dispuesto a asumir esa responsabilidad tu idea era hacerlo de balde ¿no? si eso pensaba eres un buen chico Charlie no sé bien qué he hecho para merecerte teniendo en cuenta lo que yo me callaba no solo sobre el señor Vodish sino también alguna de mis gamberradas en compañía de Verdi oír eso me avergonzó un poco tendido en la cama esa noche imaginé que el señor Vodish tenía una mina de oro en aquel cobertizo bajo llave quizá con un grupo de enanos trabajando en ella enanos con nombres como dormilón y gruñón sonreía ante la idea sospechaba que lo que fuera que contenía ese cobertizo podía ser el gran secreto del que quería hablarme pero me equivocaba no averigüé nada sobre el cobertizo hasta más tarde no averigüé no averigüé todo el cobertizo Gracias.